Hablamos diez minutos Muero por ti, contengo mis ganas de reír Crees que sabes que pienso, que pienso de ti No me gusta como eres y nunca me va a gustar Tú no puedes aceptarlo y a mí me da igual Te estás poniendo demasiado cerca, me doy cuenta Pero es que contigo no cuadran porque vaya donde vaya Mi criterio va primero, no en ajudo ayer se ve venir de lejos la rabia Antes me daba rabia, estallaba como en fallas Me oponsejo, yo estoy en este bar, tú en Bavia No pregunto por pereza, no por miedo a no gustar Fuiste a dar con la mujer, incomoda del bar que no se calla Con apenas diez minutos Ya te sientes triunfador Una más en tu lista, eso quisieras tú ¿Quieres premios que no has ganado? No has ganado Me dices ven a casa, como si fuera un favor En tu fantasía, caemos rendidas En tu fantasía, caemos rendidas a tus pies No me gusta como eres No me gusta como eres Y nunca me va a gustar No puedes aceptarlo Y a mí me da igual No me gusta como eres Y nunca me va a gustar No quieres que te siga Y no te elegí jamás Si en tu pasado En tu pasado Alguna vez funcionó Funcionó Estás despasado Súperalo Por favor Por favor Mamá Mamá No va a venir Hablar de ti Sabemos que haces También Lo que vas a decir No me gusta como eres Y nunca me va a gustar Tú no puedes aceptarlo Y a mí me da igual Tú no me gustas como eres Y nunca me va a gustar Quieres que te siga Y no te lo quita más Cuidado, chicas, hay dinosaurios En la ciudad